Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Uno Si si DJ Eliel en la casa Tírale La noche esta pa' un Philly Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de te gocardes También una de Ibi La noche esta pa' guipi Fumar creepy Mientras te la supo tu de nuevo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldi Y una loca que ande con la misma note Randy La noche esta pa' un Philly Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de te gocardes También una de Ibi La noche esta pa' guipi Fumar creepy Mientras te la supo tu de nuevo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldi Y una loca que ande con la misma note Randy Bien Así hasta abajo soy yo Mientras me diga Me usa reintirilia åtueattvejo Hacia hasta abajo soy yo Mientras te la supo, Frank México Piques Hacia abajo son. Veinte pili, una zeta, la matrícula completa. Por respeto, un poco de mi ojo que lo revienta. Señorita, buscan dembo. Llegaron a la fiesta esta noche es cantar negro. Por eso es una revuelta. Venga, bebe, tu falda. No me levantes y anda buscando. Yo solo quiero verte en la espalda. Que no te manda, nena, peleando. Yo solo quiero ver tu booty. Con la disco, modelando. Fue tu tres de curi, curi. Cuando le baila, fai. Dejate a broma. Otro show y baila sola. Otro dembow. Del hierro en la consola. Un solo troma. Un DJ jode la bocina. Que se joda la vecina. Y si vamos, Pessy. Mándala. Me poteé en una esquina. Su sex y movimiento. Pibe gasolina. Anda a jugar. Y ya de nena fina. En forma de la música. Te hago su medicina en boca. Gritando, Pessy. Otro show de tequila. Ponle pila. Y a fila. Otiva. Esperando que el DJ te decida. Poner una a la mía. Pa' bailar esa mía. Hacia abajo soy yo. Oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 oh. Hacia abajo soy yo. Oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo. Oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 oh. Tengo calde, también una desfile, la noche está pa' whipping, fumar creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un cipi. Que ponga una nati de chinchu y maldillo, una loca que ande con la misma no te rame. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, feeling. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, desde la fábrica de los exiles. La noche está boom, feeling. RONCA MUSIC. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, feeling. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, feeling. Hacia abajo soy yo.